Y que bueno mi gente, aquí les saluda su compa Amito Morales de Que Buena 102.9 Y bueno, me encuentro con mis compas de... ¡Sin Sentido! ¡Eso! Oye, que nos presentan su más reciente producción, esto que se llama Vencedor Pero también nos traen un nuevo tema, ¿cómo se llama muchachos? Se odiará por eso Se odiará por eso, vamos a escucharla, ¡Súbala Primoz! ¡Sí! Se odiará por eso, por haber dejado al hombre que más le amó Por haber jugado con el amor Se arrepentirá por el daño que ha hecho Se odiará por eso, por haber tirado al lodo la ternura Por haber matado al corazón Y sé que la culpa no la dejará en paz Se odiará por eso hasta el fin de sus días Deseará con el alma no haber renacido Por dejar en el olvido a quien más le adoró Se odiará por eso el resto de su vida Sufrirá, llorará sin medida Jamás se perdonará El haber perdido Lo mejor que tenía Yo me haré por eso, por haber tirado al lodo la ternura Al lodo la ternura por haber matado a un corazón Y sé que la culpa no la dejará en paz Se odiará por eso hasta el fin de sus días Deciera con el alma al no haber nacido Por dejar en el olvido a quien más le adoró Se odiará por eso el resto de su vida Sufrirá, llorará sin medida Jamás se perdonará el haber perdido Se odiará por eso hasta el fin de sus días Deciera con el alma al no haber nacido Por dejar en el olvido a quien más le adoró Se odiará por eso el resto de su vida Sufrirá, llorará sin medida Jamás se perdonará el haber perdido Lo mejor que tenía